Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. La lenteja de agua es una de las plantas flotantes más utilizadas debido a su fácil cuidado y reproducción. ¿Te gustaría saber más de los cuidados de esta planta? Pues quédate hasta el final de este video. Comenzamos. La lenteja de agua o lema minor es una planta pequeña de apenas unos milímetros de diámetro. Al ser flotante, no se adhiera ninguna decoración ni requiere uso de sustrato. Consta de unas pequeñas hojas externas que le permiten mantenerse a flote en contacto con la columna de aire y una pequeña raíz que crece alrededor de 2 centímetros con una coloración blanquecina. Debido a su rápida propagación en el medio ambiente, es autóctona de muchas partes del mundo en donde se proporcionan sus cuidados básicos. En algunos países, su comercialización está prohibida por ser considerada invasora. Los parámetros ideales son con un pH entre 6 y 8, una dureza baja media y unas temperaturas moderadamente frías entre los 16 y 18 grados centígrados, aunque fácilmente tolera amplios rangos de estas condiciones de agua. Los requerimientos de luz son moderados a altos, aunque al estar muy cerca de las lámparas del acuario, no les dificultará crecer con espectros más bajos, aunque obstruirá los rayos lumínicos a las demás plantas, por lo que en este caso deberá estar conviviendo con plantas de bajos requerimientos. En mi caso las mantengo con anubias, bucefalandras, entre otras plantas sencillas. Una ventaja al mantener la lenteja de agua es suavidez por los componentes nitrogenados. Es una de las mejores filtrantes de estos elementos, ayudando a mantener limpia el agua de tu acuario. En urnas pequeñas puede tener algunos inconvenientes, y es que realmente puede doblar su población en una sola semana, lo que obliga a quitarla manualmente de manera constante para que no obstruya los filtros. Ayudará a tener dispositivos superficiales que regulen su crecimiento. Se adhiere a las manos y a las redes, lo que dificulta la higiene de los cristales, así que yo generalmente las separo para poder hacer la rutina semanal de mantenimiento. Las gambas son uno de los seres que más le agradecen tener esta planta, pues les encanta subir hasta las raíces y pastar el belfim que crece alrededor de ellas. Algunos peces podrían alimentarse de las hojas, tal es el caso de los peces herbívoras o glotones como las carpas y los goldfish. También es apta para mantener en estanques con otras plantas flotantes de mayor tamaño, con las que se sentirán muy confortables. En conclusión, si te gusta el aspecto de la superficie que da y reúne las condiciones mínimas descritas, es recomendable para tu acuario y apta para todo tipo de acuaristas. Si te gustó el video no olvides darnos un like y suscribirte al canal, para que no te pierdas de nuestro contenido y seguir alimentando tu instinto acuarista. Hasta la próxima.